En tanto, a esta hora se realiza la búsqueda masiva en Cincinnati de los responsables de una balacera mortal en contra de un grupo de niños, donde uno de apenas 11 años falleció y varios más fueron heridos. Nuestra colega Lorraine Cáceres nos tiene más detalles de su historia. Lorraine, que desafortunadamente se repite. Adelante. Así es, Carolina. Buenos días. Cincinnati esta mañana está en duelo por esta tragedia. Las autoridades dicen que esta es una de las balaceras más indignantes ocurridas en esa ciudad. Ocurrió el viernes por la noche, muy cerca de un parque para niños en la zona de la ciudad llamada West End. Aún no está claro cuál pudo haber sido el motivo, pero las autoridades reportan que un auto tipo sedán de color oscuro se detuvo y disparó decenas de veces en cuestión de segundos, impactando a seis personas, cinco menores de entre 11 y 15 años y una mujer de 53. El hecho desató el caos entre los vecinos, muchos llamando de inmediato a las autoridades, pidiendo ayuda a desesperados. Vamos a escuchar la reacción del alcalde y el jefe de la policía. Y la víctima mortal es Dominic Davis, de 11 añitos. El pequeño murió en la escena. La familia del niño le implora al público por información que conduzca a un arresto en este caso, mientras su padre, indignado, cuestiona cuándo es que se va a tomar acción en el país para detener la violencia por arma de fuego. Y casi son 1,500 menores de edad que han muerto este año por arma de fuego. De esos menores, 250 eran niños pequeños de 11 años o menos. Este año 2023, ya casi alcanzamos 600 balaceras masivas, 596 en lo que va del año. Y te comento que de los heridos en este caso ya están todos fuera del hospital, menos uno de los menores que por fortuna está fuera de peligro. Regreso al estudio. Regreso al estudio.